No, siempre dije lo mismo, el libro de Paz se cierra el 27 de agosto. Si bien veo que tenemos un plantel grande, tenemos un plantel de jerarquía de muchos jugadores, siempre a lo mejor aparece algún jugador que a lo mejor el cuerpo técnico le gusta y que el club está en posibilidad de traerlo. En principio estamos muy conformes con este plantel que estamos armando. Gran parte de los jugadores que han salido campeones están en el plantel. Tenemos tres incorporaciones tendiendo de mucha jerarquía y estamos tranquilos, sabiendo el compromiso, sabiendo que empieza la Copa Argentina, que es un objetivo que Boca Juniors va a tener, y pensando siempre en terminar de armar el plantel para el año próximo, que es el gran desafío del club que es la Copa Libertadores.